Desde la Dirección de Electrotecnia y Agua Potable hemos venido desarrollando una intensa labor con el equipo de la Dirección en las dos áreas. Parejo ha sido el trabajo porque en el año 2018 hemos realizado una cantidad de reparaciones que han dado en el orden de las 12.900 reparaciones con un promedio de 1.700, 1.720 reparaciones mensuales en cuanto al tema del umbrado público y con una importante inversión que ha hecho el municipio también en nuevas instalaciones del umbrado público que han dado en el orden de las 1.000 instalaciones. En lo que va de la semana vamos a hacer tareas importantes, de operativos importantes que vamos a desarrollar en el distrito de las paredes, en rama caída, en cuadro nacional y acá en la zona céntrica, fundamentalmente en lo que es barrio Constitución y barrio Mariano Moreno, donde en los últimos días hemos realizado 82 reparaciones y vamos a hacer una cantidad aproximada de 15 instalaciones entre lo que es el día de hoy y lo que se hace para poder reparar las luminarias en horario diurno es activar los comandos de alumbrado público que están en cada uno de los transformadores que ustedes pueden observar en las distintas calles y así tener ciencia cierta cuál es el alumbrado que está fallando y cuál es el que está funcionando perfectamente. Pero por otro lado también estamos teniendo algunos problemas justamente con los contactores de los comandos de alumbrado público que es un tema que hemos reclamado de Emsa y nos hemos puesto de acuerdo con la empresa distribuidora los efectos de que en tanto y en cuanto ellos puedan cambiar los contactores de los comandos de alumbrado público lo van haciendo y en el momento en el que ellos no pueden hacer esa tarea el municipio invierte también en este repuesto y se hace la colocación del contactor en el comando. Esto implica dos cosas, o bien por ahí van a haber sectores que cuando funciona mal el comando van a haber sectores donde está un sector importante encendido durante el día o la otra alternativa es que esté permanentemente apagado. Entonces ante esa situación y por una cuestión de reclamos justamente de los vecinos hasta que solucionamos el problema muchas veces preferimos mantener encendido el sector a los efectos de que en horario nocturno no nos encontremos con una gran parte del sector del barrio que le toca apagado.